Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. ¿Cómo hacer un porfolio ganador para 2025? En esta subida, convertir 5 o 10.000 dólares en 2 o 3 millones. Ya digo que es muy difícil, muy difícil, pero bueno, vamos a intentar. ¿Vale? Aquí hay tres patas que nos dicen que hay. Gestión de riesgos, gestión de cartera y el arte, porque es un arte en el fondo de obtener beneficios, de la toma de beneficios. Primero, gestión de riesgos. El primer paso es la estrategia de gestión de riesgos, ¿vale? Que tiene que... No es necesario ser rentable en todas las operaciones. Es más, lo lógico es no ser rentable en la mayor parte de las operaciones. Las pérdidas son parte normal del trading, incluyendo a la gente más exitosa. Vamos, aquí tenemos el riesgo por cada negociación. Esa actitud del sistema está arriesgando 1.000 dólares. Y el ratio de rentabilidad-riesgo lo tiene 0,5 a 1, 1 a 1, 1, 5, 2 y 3. Lógicamente hay que irse aquí. Hay que irse aquí. ¿Vale? La estrategia adecuada aún puedes estar por delante del 95% de la gente. La clave está en mantener una relación riesgo-recompensa lo más alta posible. Eso lo decimos nosotros. ¿Vale? La diversificación es crucial. Bueno, no lo tengo muy claro exactamente. La diversificación adecuada. Ahí está lo importante. ¿Cómo diversificar un portfolio? ¿Vale? Bajo riesgo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto. 50, 30, 15, 5. La diversificación es crucial. Esto implica diversificar no solo los toques en los que invierte, sino en las actividades en los que participa para ganar dinero. Los futuros, el contado, los airdrops, las redes de prueba, los nodos para hacer stacking, los NFTs y demás. ¿Vale? Es recordar un equilibrio adecuado. Aquí está el equilibrio, que parece bastante bien. Aquí nos da su personal estrategia. La estrategia personal no nos parece mala. ¿Vale? 35% a empresas de primera línea, a Blue Chips. 15% en reserva en stablecoins. Y el 50% en juegos especulativos. Proyectos infravalorados. ¿Vale? Bueno, no está mal. Proyectos en las stablecoins. 35% Blue Chips. Entiendo que por Blue Chips sería Bitcoin y Ethereum. Y el resto en proyectos súper chulos. Así que perfecto. ¿Vale? La gestión de riesgo. Recuerde que en el mercado alcista todo tiene que creer y crecer. En un mercado alcista todo tiende a crecer. Es una regla bastante general. Ojo, que lo tuyo se crezca o no, pero en general crece todo. En un mercado lateral, absténgase de diversificar demasiado e invierta en proyectos en los de confianza. Proyectos de calidad. O sea, en el mercado alcista puedes hacer lo que quieras, pero en el mercado lateral o bajista, proyectos de calidad y mercado bajista, señores, stablecoins. ¿Qué más tenemos aquí? Manejar el porfolio. ¿Vale? Estrategia de gestión debe ser recogida de beneficios. Declarar nuevos proyectos, reequilibrar inversiones, rebalanceo, el stacking, la capitalización y descartar participaciones, mantener participaciones que no son rentables. Bueno, tiene toda la razón. ¿Vale? Reequilibrar la cartera es uno de los aspectos más complejos de gestionar una cartera exitosa. A medida que las maneras suben o bajan, también eso hace su relación rentabilidad-riesgo. O sea, aquí tenemos una asignación inicial, Bitcoin, Optimism, Ethereum y una meme. Y luego, según va subiendo, pues al final va rebalanceando. Dices, oye, me quito de estas que han subido mucho, añado de las que no, etc. O sea, que vas a rebalancear para tener, digamos, una estructura estable. ¿Cuándo metemos los stablecoins? Pues obviamente en la parte alta del ciclo. ¿Vale? Si compras monedas por 100 cada una, ahora una está valorada en 1.000 y otra está solo en 10, es hora de reconciliar el reequilibrio. Mantener todo como está, utilizar algunas ganancias del primer token para invertir en el segundo. O sea, hacer beneficios en el primero, comprar algo del segundo y reventener el equilibrio. Bueno. ¿Qué más nos dice? Dice, en este punto, todo se reduce al costo de oportunidad, al costo de oportunidad. O sea, recuerde que tener una moneda es lo mismo que comprarla. O sea, que yo tengo cada día un token, en el fondo lo estoy comprando cada día. ¿Vale? Es decir, no es que no haya comprado, es que lo he comprado y lo he mantenido. ¿Vale? Entonces, para ver, si tiene un token por valor de 200, es como estar listo para comprarlo a 200. ¿Vale? La próxima vez que esté reequilibrando, lo quiero mantener. Esa es la pregunta. Y luego, el arte de tomar beneficios, que es lo más interesante. La obtención adecuada de beneficios es la clave para, final, para una gestión exitosa de cartera. Debo considerar los siguientes factores. Objetivos financieros, relación, riesgo, recompensa. Entonces, aquí tiene una estrategia de toma de beneficios de 1 por 2. Cada vez que multiplica por 2, toma beneficios. ¿Vale? Consiste en retirar mi inversión inicial cuando un token duplica su valor. Y se decidió y se continúa manteniendo la función de la carencia del proyecto. O sea, él mete 1.000. Cuando usted 1.000 está en 2.000. Toma beneficios. Retira 1.000 y se queda con las 1.000. Y en esas 1.000 que se queda, oye, ¿me interesa o no? ¿Vale? Pues, por mí, permite obtener ganancias y reducir el riesgo de perderlo todo. Pues, bastante interesante. ¿Es el momento? Entro, tomo beneficios. ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? Es una muy buena pregunta. Pues, reequilibrar carteras es una de las cosas seguramente más complejas. Y la toma de beneficios es exactamente igual. ¿Nosotros qué hacemos? Parte alta del ciclo. Lo vendemos todo. Establecoins. Y nos quitamos dos años de problemas. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether. ¿Vale? 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. ¿Vale? Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. ¿Vale? Aquí tenéis el link. Os dejaremos el link abajo. Y la idea es la siguiente. ¿Vale? Es bastante sencillo. ¿Vale? Los premios son para los 30 primeros. Así que tenéis que participar. Os registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter. Vas aquí. Le vas a seguir. Registrarte con nuestro link. ¿Vale? Registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas. Te registras. ¿Vale? A registrar. La pregunta del millón. ¿Es necesario hacer el CAIC? Bueno. Pues sí y no. Depende. Para este concurso, sí. Para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. ¿Vale? En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas. Que son las que utilizamos la mayoría. Sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Por ejemplo, añades aquí tu Bitflex identificador. Y te unes a Bitflex global en Telegram. ¿Vale? Muy sencillito. Te registras. Haces las tareas en Twitter. Añades tu ID. Añades. Te registras en Telegram. Luego, a medida que vas haciendo trading. Pues tienes bonificaciones. ¿Vale? Por si haces más de 5.000 dólares. 5.000 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares. 8.000 dólares de recompensa. Además tienes bonus. 500 FP. Flexpoint. Por tu primer depósito. Por completar el CAIC 100. Por completar el GA. Tienes otros 100. ¿Vale? Y los FP. Pues son puntos que se pueden utilizar. En el sistema de recompensa. ¿Vale? Tienes tus recompensas. Y ya está. Tú vas recomendando. Recompensas. Y cada recompensa. Pues te da a la tienda. Etcétera. ¿Vale? Los términos y condiciones. 30. ¿Vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional. Fijaos. Lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC. Para tener la distribución de precios. Pero para hacer trading no hace falta. ¿Vale? ¿Vale? Las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Bueno. Dejamos el link abajo. Y ahora vamos a analizar con Bitflex. Las criptomonedas. ¿Vale? Gracias.